Grupo de Primera Presenta Sin Límite Sin Límite con Jorge Riñone Bueno, y nosotros les dijimos, volvemos con una denuncia. Hay un personaje muy conocido aquí en la provincia de Cañete. Ella es Jessy Quispe Candela. Ella es conocidísima dentro de lo que significa la animación infantil. Tiene su grupo Mundo Divertido y ha sufrido en estos días una estafa. El monto no interesa, lo vamos a decir el día de hoy. Pero Productos Avon ha permitido que les falsifiquen su firma, fraguen documentos, se hagan pasar por ella, saquen productos, y lo peor de todo, dejen una deuda y ahora ella se encuentra perjudicada con una deuda que, como les vuelvo a repetir, el monto no es grande, pero ya se encuentra en Infocorp. A ella se le extravió el DNI y con ese DNI extraviado, una señorita cañetana que ahora vamos a dar los nombres y todo porque a los estafadores hay que denunciarlos y mostrar su cara a la televisión. Ella ha venido porque quiere denunciarlo acá como una persona honesta y honrada y al mismo tiempo recordarle a la Policía Imperial que ya está yendo en varias oportunidades y hasta ahora le dicen regresa luego, tengo presos detenidos, mi abuelita va a dar a luz, etcétera, etcétera, y no la están atendiendo. Bueno, estamos con Jessy. Jessy, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, un saludo muy especial a todos sus televidentes. De verdad, ese es un tema que en toda esta semana me ha venido molestando demasiado a mí, a mi familia, en mi trabajo también. Como saben, yo aparte de hacer mis fiestas infantiles, también soy docente, me conocen los padres de familia, soy una persona muy respetada. Y bueno, me di con la sorpresa hace una semana y media aproximadamente que yo estaba solicitando, estoy solicitando un préstamo al banco para implementar un poco lo del show. Entonces me salen con una deuda de Infocor que es de 193 soles de productos. Como volvemos a repetir, no interesa el monto, sino que tú vas al banco y apareces con Infocor y nunca habías pedido un crédito. Yo nunca he pedido crédito, tampoco he vendido productos Eibon y me salen con esta deuda. Entonces de inmediato me moví ese mismo día, averigüé, llegué hasta donde tenía que llegar la señorita, la gerente de Eibon, y a la señorita Cecilia Torrejón. Ella es la que me ha brindado la información respectiva. Si nos ayuda la cámara, vamos a ir mostrando algunos documentos. Así es, esa información es la que supuestamente la líder ha tenido que inscribir. Esta es la hoja, la tarjeta de presentación, digamos, de nombramiento, en la cual ustedes pueden ver el nombre de Yesenia Roxana Quispe Candela y le ponen una dirección fraguada. En primer lugar, con otro tipo de lapicero, Miraflores, 1D10, le ponen ahí, al costado de la bodega. Y ese es el número de teléfono. Y el número de teléfono, que vamos a ver después. Ahora, ¿quién la presenta a ella? Es Carmen, 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 Carol, acá abajo, Canales Sandoval. Su DNI. Ella es la que la presenta y el número de DNI es 143-04-6449. Esto quiere decir que esa señorita la conoce, porque te presenta. Exactamente. ¿Se conoce de algún sitio? Nunca la he visto a la señorita. Ni en Pelé, Perros. Nunca la he conocido, no tengo amistad tampoco. Y ahora, ese es el DNI que se extravió. Segundo dato importante, señores. Segundo dato importante, si me ayudan. Vamos a ver, acá, el DNI, este es el suyo, el duplicado, porque se extravió. Y este es el DNI que han presentado. Hasta ahí no hay problema. Pero veamos la parte de atrás. Este es el DNI duplicado que tiene ahí. Si ustedes pueden ver, no tiene ni una sola votación. Sin embargo, el DNI que ya han presentado en Eibon, es el que se le había perdido. Tiene cuatro votaciones en las elecciones. Son DNIs distintos. Seguimos con esto. Y han presentado... El recibo de luz de no sé quién. Un recibo de luz, y atención a este señor, porque están utilizando su recibo de luz. El señor Enrique Romero Garriazo, y le han borrado la dirección. Exactamente. Entonces, eso es lo que también yo le preguntaba a la gerenta, cómo es posible que no revisen el recibo de luz, porque está claro que han borrado la dirección. Porque en primer lugar, la dirección que dice acá de Miraflores, no es la dirección que tú consignas en tu DNI, que es en Imperial. Yo vivo en Imperial, recibo de luz, sale de mi casa en Imperial. Hay una contradicción ahí. Ahora, ya viene la cosa más peligrosa. Acá hay una letra firmada en blanco, que es lo que le hacen supuestamente firmar a aquellas personas que venden Eibon. Ahí está la firma, que no es la firma de la señorita. Ahora, perdón, son firmas distintas. A ver, en una ampliación se podría ver, pero lo importante de esto es que es una letra en blanco. Han podido ponerle la cantidad que sea y ejecutar la letra. No sólo eso. El contrato. El contrato también firmado. También le han falsificado la firma en el contrato. Y ha firmado la representante de Eibon. Supuestamente, los representantes, gracias, tienen que firmar ante la persona la prueba. Para terminar, la prueba. Este es Infocor. Antes lo daban gratis. Me dicen que ahora le han cobrado 30 soles por darle. Y acá está la deuda. 193 soles. ¿Ok? Y este es Infocor. O sea, gracias. Esto es claro. Acá la han perjudicado porque no importa el monto. ¿Cuántas letras más podrían haber firmado? Esta letra, si ella no reacciona, ¿podrían ponerle cualquier monto y hacerla pasar? ¿En qué paso vas ahorita a demostrar la cara de la persona? Mira, la verdad es que yo tengo que proceder, y sobre todo alertar a la comunidad, que a veces nosotros los jóvenes cuando tenemos un DNI y se nos extravía, nosotros no ponemos la denuncia. Creo que nadie, ni los jóvenes ni lo vean. Creo que nadie, en realidad nadie lo hace. Entonces, a los jóvenes que nos están escuchando, yo estoy segura que nos están viendo porque el canal es muy visto, en Imperial, en San Vicente. Bueno, siempre poner una denuncia porque en estos casos, como yo no conozco a esta señorita, yo no sé qué clase de persona es, en realidad puedo pensar muchas cosas. Porque una persona tranquila, una persona honesta, una persona de casa, educada, no tiene esta dedicación para falsificar firmas y estar sacando productos en mi nombre. Así es. La persona que decíamos, por favor, si me dio seis, dos tomas más finales. La persona que decíamos que la ha presentado, supuestamente la conoce, la ha llevado, le ha pedido sus documentos, es la señorita Carmen, Carmen Carol Canales Sandoval, con DNI 143-04-6449. ¿Quién es la señorita? Y tenemos que hacerlo público, señores, porque esto es una denuncia formal. Es ella. Si usted la conoce, está siendo denunciada por estafa. Ha fraguado documentación a la firma Eibon, eso se va a escanear también para sacarlo en los medios locales, porque no puede ser, no interesa porque ahora, gracias, porque ahora vienen y dicen, no, es que son 150, 190, 200, tiene que ser más plata. O sea, eso de acá, hay una intención. Han dañado una empresa grande, que es Eibon, y sobre todo, han dañado una joven empresaria que recién está comenzando y su primera salida le rebota el banco. Exacto. Y eso es lo que yo en la fiscalía, cuando fui, me dijeron que por el monto no podía proceder, que tenía que ir a la comisaría y que le iban a llamar a la señorita. Y bueno, entonces, yo tengo que pedirte a ti, gracias, de repente un poco más que se movilice esto, porque yo no sé a dónde más va a parar mi DNI. De repente algún día me lleven presas, si Dios no quisiera, pero es que estamos, apuestas a esto. Así es. El DNI ya lo tiene ella en la mano, yo no la conozco, no conozco su familia, entonces... No se nota la firma de la guardia y todo. Tengo que pedir incluso las garantías, porque yo no conozco a esa persona. Entonces, no es una persona de fiar, me puede pasar algo a mí, a mi familia, y eso de verdad a mí me incomoda bastante por mi trabajo. Claro que sí. Por las cosas que yo trabajo con niños, con padres de familia, entonces, yo dije, tengo que salir y alertar a la comunidad que se sepa quién es esa señorita, porque es ella quien ha tenido que rellenar todos esos datos, y supuestamente me conoce y supuestamente me ha recomendado. Entonces, esa es una incomodidad. La señorita vive en la urbanización San José, es de Pacarán, y lamentablemente tenemos que Carmín, Carol, Canales, Sandoval, los Tenefrostan abajo, si alguien que la conoce la está viendo, pero esta es una denuncia formal. La policía está esperando. Lo que a mí me extraña, me incomoda y me preocupa, es que la policía la venga citando un día tras otro, ahí es y a las finales, va a venir y le dice, vente en la noche, domingo en la noche. ¿Qué quiere el policía? ¿Cómo se llama el policía? Técnico Barrios. El técnico Barrios, ¿qué es lo que desea, señor Coronel Arriba Plata? Así funciona la comisaría, domingo 7, 8 de la noche, date tu vuelta, te tomo la denuncia después, hay que hacer regresar a la persona, acá están todas las pruebas y los documentos. No interesa el monto, la intención de agraviar a una empresa grande en primer lugar y sobre todo, porque aquí tiene que ver ustedes, pueden decir, no la señorita 190 soles, como ella dice, yo los pago, limpio mi deuda y sigo adelante, pero el perjuicio, ¿qué más se puede estar haciendo con su DNI? Yo te agradezco realmente, Jessy, porque eres una joven con valor, que viene y con valores, sobre todo, que viene y dice las cosas como son, y nos ha puesto también a pensar, y yo he perdido 3 DNI. Exacto. Gracias a Dios, pero no pasó nada. Y de hecho, tantas cosas falsas que han puesto en estos datos, que yo vivo en Miraflores, falsos, totalmente falsos, porque la gente imperial me conoce, yo tengo mi casa, que es de propiedad mía. Este señor Enrique Romero, ¿quién será el pobre? Tampoco lo sabemos, quién será ese señor, cuando pregunta, ¿trabaja? No, y todo el mundo sabe que yo, hace 3 años, yo soy docente y trabajo. Entonces, son datos totalmente falsos, números de celulares falsos. Ahora, ¿cómo le podrían dar, pues, un préstamo, a una persona que no trabaja? Porque eso te pide una garantía, de todas maneras, garantía no solo de la letra. Entonces, esto acá, a la representante de Eibon, está mal, y sobre todo, la persona que la recomienda, que es esta chica, Carmín Caron, ¿cuántos casos más le habrá llevado, señores de Eibon? Porque no, no creo que sea la primera vez que le haya salido también. Cuando una persona ya tiene, esa intención de falsificar, una firma, de presentar un documento fraguado, ya pues, esta persona puede matar a cualquiera y no pasa nada. Así es que, mucho cuidado, tiene que pedir la garantía, de todas maneras, y la denuncia, y esto es si mañana me dejas una copia, pues, de todas maneras, para colgarlo en el blog, y en los sitios que sean competentes. Sí, bien, bien, Jorge, muchas gracias, ya la comunidad sabe de los casos que pueden pasar cuando un DNI se pierde, entonces, hay que estar bastante atento con nuestras cosas personales, y bueno, la verdad, yo no hubiera querido, no la conozco a la señora, no sé si tendrá hijos o no, pero yo creo que antes de pensar en ella, debió pensar en su familia. Así es. Así como yo pienso mucho en mi familia, en mi mamá, en mis hermanos, quienes me están apoyando, mi papá, que raras veces los veo, porque él tiene que trabajar, entonces, él también ha viajado, y se ha ido totalmente nervioso, y pensando, hija, cualquier cosa, llámame, porque eso no puede estar sucediendo. Así es. Si esto te pasó, puede pasarte otras cosas más, entonces, toda la familia está un poco alertada, ¿no? De todas maneras, se incomoda, es una incomodidad. No, y usted, de repente la reconoce en su familia, conocía a su hermana, también canta, es artista, y es, y tiene los shows infantiles, es profesora, es reconocida, así es que, no se pueden meter así con la gente, hacerle daño, y mientras haya, este programa Sin Límite, habrá un espacio, donde usted se pueda quejar. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy bien, de nada, perfecto, y nosotros nos vamos, ya directo a ver el otro informe, vamos corriendo, porque ahora tenemos un... Sin Límite, con Jorge Priñone. ¡Gracias!